Despierta el largo sueño, que tiene preso en otro mundo No se va a perder el tiempo, ni sabrás que no verás muerto Solo alcanzado de batallar, tira tus manos Y limpia la sangre de las heridas causadas por tus enemigos Esas marcas que significan dolor, no significan dolor para ti Nunca renunciaré a esta misión, con la guardia en alto estaré Siempre a mi lado, ángeles del pepán, con mi espada los honraré Gracias por ver el video No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Despite all the silver!